Semana de estrellas en el hormiguero, el programa Antena 3 ya ha anunciado que artistas charlarán con Pablo Motos entre el 12 y el 15 de diciembre. Y ojo, porque hay más de una visita internacional. Tom Hanks inaugura la semana el lunes acompañado de Mariana Treviño para presentar su nueva película juntos, El peor vecino del mundo. El martes es el turno del periodista y presentador Vicente Valles, que abandona la actualidad para divertirse en el formato y hablar de su último libro, Operación Kazán. El miércoles 14 de diciembre debuta en El hormiguero el conocido actor internacional Sam Hugan, protagonista de Outlander. Y cierra la semana un rostro de la cadena. Carlos Arguiñano visita el programa el jueves 15 de diciembre para promocionar su último libro de recetas, Cocina fácil y rico.